¿Quién se ha atrevido a olvidar el horror cuando el sol llama a la oscuridad? De nada sirve pensar que existió la palabra divina y el verso genial Y tras mis pasos vigilan los ángeles clavados al sol Mi inquietes cabalga con armas de autocontrol Yo sabe cuánto luché por crear un reino en la oscuridad Pero a mis manos cadenas mandó para aliviar la pena de la humanidad Hoy el hombre es quien reta a los ángeles clavados al sol La independencia es su meta La han puesto al cielo, mordaza y razón Alto, más alto, más alto Se mueve la fe Lejos, muy lejos, muy lejos Quedó aquel ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras mis pasos vigilan los ángeles clavados al sol Injinetes cabalgan con armas de autocontrol Alto, más alto, más alto, se mueve la fe Lejos, muy lejos, muy lejos, quedó aquel ayer Vida, más vida, más vida, vivió el otro aquel Sueños, más sueños, más sueños, que puedan creer Vida, más vida, vivió el otro aquel Vida, más vida, vivió el otro aquel